Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, les habla Shisley María y les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el vídeo para el maravilloso sino de cáncer, sol, luna, ascendente y venus desde el periodo del 18 al 25 de abril. Muchísimas gracias a aquellas personas maravillosas que siempre están pendientes a mis lecturas. Gracias por tanto cariño, por tanto amor a las personas que me oyen por primera vez. Bienvenidas o bienvenidos al canal. Yo espero que lo que ustedes vayan a oír les guste, les resuene, perdón. Y si es así por favor suscríbase, dale like y comparta para que otras personas se beneficien. A las personas que me oyen por primera vez, bueno pues bienvenidas y si no me conocen pues pueden estarme siguiendo en mi otro canal Rituales Infinitamente Poderosos en donde pueden estar encontrando un ritual para cada ocasión. A las personas que se quieran estar comunicando conmigo pues lo pueden estar haciendo a través de un whatsapp escrito, a través de un correo electrónico, a través de un mensaje de texto. Mis datos de contacto lo pueden estar encontrando en el intro del canal donde sale la brujita volando, en el primer comentario y en el detalle del canal. Pues dicho todo esto vamos a estar empezando. Mis espíritus que no sea yo sin ustedes por favor débelenme el futuro para Cáncer, Sol, Luna, Ascendente y Venus a través de la taza del café. Y bueno para las personas que no han visto todavía las lecturas para el mes de abril pues la pueden estar buscando en el playlist del canal. Pues lo primero que yo estoy viendo para ustedes es que empieza como un idilio, empieza como una relación maravillosa de alguien que va a estar haciendo lo imposible por ustedes. Aquí yo veo una persona que puede estarlo dejando todo por ustedes. Que puede estar dejando país, esposa, esposo de todo por ustedes. Aquí veo a alguien que cambia su vida por completo simplemente para ir detrás de ustedes. El problema es que para algunos ya esto va a ser como muy tarde. ¿Por qué? Porque muchos de mis adorados cancerianos y cancerianas ya dejaron como ese sentimiento atrás de hace mucho tiempo. Incluso muchos de ustedes me dirían que ya ustedes casi ni creen en el amor por tantas desilusiones que han tenido. De todos modos yo les diría que hay alguien que va a dar como prácticamente su vida por ustedes y va a estar rehaciendo su vida y cambiando sus prioridades para estar con ustedes. No se sorprendan en estos días si le llegan también amores que han dejado un pasado atrás como instalándose en todo lo que viene haciendo su ciudad o su país. Y pues puede estar empezando como a salir con ustedes o les puede estar invitando a salir. Yo veo aquí personas con la letra D de David. Veo aquí personas con la letra A. Hablan mucho de que el día 26 puedes estar como conociendo a una persona que viene como de otro país o que ya conociste pero puedes estar recibiendo como ese mensaje. Estoy viendo hecho curioso con la letra X. Estoy viendo todo lo que viene siendo una persona más o menos como entre 40 o 56 años que te puede estar como llegando a tu vida. Veo todo lo que viene siendo que hay alguien que también que se puede estar como arrodillando a pedirte como un perdón o una relación. Te veo todo lo que viene siendo también la súplica para que tú abras como tu corazón para dar como una nueva oportunidad. Aquí veo una llamada que te va a estar como cambiando la vida. Definitivamente hay algo que empieza. Yo creo que muchos de mis adorados cancerianos y cancerianas pues ya están también como un poquito cansados o cansadas de haber esperado como por este amor o por esta persona pero si te das la oportunidad te juro que puedes estar siendo feliz. Te veo todo lo que viene siendo mucha suerte con el 31. Te veo muchos éxitos laborales. Veo un hecho curioso con todo lo que viene siendo como un muñeco o un bebé pero también te cuento que si de repente o sea ya tú quieres también dejarlo todo que puedes estar pasando como por esta situación es muy posible que estés siendo víctima de algún tipo como de trabajo de brujería. Aquí yo veo una persona maquiavélica que te puede estar como trabajando con vudú o con entierro de cementerio. Si tú te sientes con muchos dolores en las piernas, en los pies que veo que te puede estar atacando esto o en tu espalda o en tu cabeza o de repente no puedes estar dejando de pensar en pensamientos muy negativos date una limpiecita porque aquí yo veo alguien demoníaco en que te puede estar trabajando a las seis de la mañana o a las seis de la tarde con todo lo que viene siendo algo relacionado con una figurita tuya o una foto tuya. Esto puede ser también algo como para que tú vuelvas, ¿ok? Evidentemente que estas lecturas son generales pero evidentemente que algunos o sea le tiene que estar saliendo como todo esto. Esto no es para todo el mundo pero sí para algunas personas. Aquí yo te veo todo lo que viene siendo que tú puedes estar recibiendo el perdón o alguien te puede estar pidiendo perdón del signo de Aries o del signo de Tauro, ¿ok? Pero aquí también veo una persona como el signo de Scorpion. Habla mucho que alguien se te puede estar como incluso hasta arrodillando y decirte lo siento mucho, fui muy tonto, fui muy tonta pero ya he madurado y te necesito en mi vida. Mucha suerte con el número 74. Visita al médico cáncer. Te puedes sentir muy cansada, muy cansado. Te puede estar doliendo mucho los pies y las extremidades. Recuerda que cuando las piernas y los pies duelen es muy posible que tú estés pasando por un ataque de brujería. Necesariamente no tiene que ser así pero eso es uno de los síntomas muchísimo más grandes de todo lo que viene siendo como la brujería. Yo veo todo lo que viene siendo también mucha suerte con el número 62 y con el 25. El día 25 pues puedes recibir tú una noticia que te va a estar como cambiando la vida. Aquí veo una llamada telefónica que te va a estar también chocando. Te cuento que también puedes estar enterándote de el fallecimiento de una persona lamentablemente por depresión. Hay una persona que puede estar atentando contra su vida y tú lo puedes estar sabiendo. Incluso te cuento que si tienes un psicópata o una psicópata atrás en tu lista de no sé de corazones que rompiste pues esa persona te puede estar incluso amenazando con algo como por el estilo. Habla mucho también de mucha suerte con el 21 y con el 12 y de nuevo te estoy viendo visita al médico. Vamos a verte entonces que dicen mis espíritus a través de todo lo que viene siendo como la bola de cristal. Pues definitivamente hay alguien que regresa del pasado a tu vida. Hay alguien que toma un avión o toma un barco para irte a ver. De todos modos yo te veo un inicio de relación con una persona que quizás en el pasado te falló pero ahora ya está decidido o decidida a estar contigo. Te veo mucha suerte con el número 09 y con el 99. Vamos a ver ahora qué dicen mis queridos espíritus a través de la punta de cuarzo para mis adorados cancerianos y cancerianas. Pues definitivamente vas a saber de alguien de tu pasado. También te puedes estar sintiendo como muy cansada o muy cansado y tienes que tener cuidado con dolores en las piernas y las manos y los brazos. De repente puedes estarte sintiendo que te clavan a agujas. Mucho cuidado con todo esto, ¿ok? Pues ahora vamos a verte todo lo que viene siendo. ¿Qué dicen mis queridos espíritus a través del tarot de Marsella? Vamos a ver cáncer, 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 sol, luna, ascendente y venus. Pues luce a lo que me asiste. Definitivamente tú vas a estar enfrentada o enfrentado a todo lo que viene siendo una relación de tu pasado. Incluso si tú tienes una relación ahora pues te puedes estar planteando terminar con esa relación pero no te preocupes cáncer que te viene algo mejor. En mi taza salió eso y bueno mis queridos espíritus me confirman que definitivamente hay alguien que regresa a tu vida. Yo de todos modos mi adorado canceriano y canceriana te diría que tienes que tener cuidado también con trabajos de magia de todo lo que viene siendo como energía negro. La energía negro significa la energía que viene de muerte de los cementerios, la energía que viene con todo lo que viene siendo entidades que tienen que ver con la muerte como por ejemplo la santa muerte, espíritus que te manden y todo esto. Mira definitivamente tú recibes una alegría que tú estabas esperando hace mucho tiempo y para mí que esa alegría es con una persona que va a estar cruzando mares y océanos y tierra por ti. Hay alguien que vive en otro continente que se va a estar como acercando a ti pero también esto puede ser invertido que tú estés pensando en viajar para tú recuperar ese amor que tú sabes que fue el amor de tu vida pero definitivamente te viene un cambio muy positivo en donde el amor y la economía reinan en ti. Fíjate que te hablan mucho de limpiezas espirituales que si te sientes sola o solo debes de darle luz a tu cuadro espiritual para que te abran todos tus caminos como yo veo que te lo van a estar abriendo. Personas del elemento de tierra, personas del elemento de agua, personas del elemento de fuego llegan a tu vida. Tú definitivamente vas a estar empezando una relación que te va a llenar de mucha prosperidad y abundancia y sobre todo de alegría. Vas a estar firmando contratos con personas que tienen mucha posición económica y si tú no tienes trabajo pues se te van a estar abriendo los caminos. Si tú no conseguías un préstamo pues te lo van a estar dando. Vas a firmar muchos documentos que van a estar siendo muy positivos para ti. De hecho te veo asociándote, ¿ok? Así que ya sabes que te vienen muchas cosas maravillosas. Cáncer. Vamos a verte ahora todo lo que viene siendo. ¿Qué dicen mis queridos espíritus a través de la baraja española? Pues en el corte de tus cartas puedes estar tú sufriendo de habladurías, de hechicerías. Tienes que tener muchísimo cuidado. La gente no se detiene. Dicen por ahí que el diablo no duerme y yo pienso que muchas personas también andan siempre hablando lo que no tienen que hablar. Y recuérdate, Cáncer, que tú al ser tan trabajadora, al ser tan hogareña o tan hogareño o tan trabajador, pues la gente siempre tiene algo negativo que decir de ti. Porque tú por lo único que vives es metido en tu casa y no le vives llevando la vida a nadie. Pues a ti te va a estar llegando como una llamada telefónica de alguien que te va a estar desacreditando y te lo va a decir una mujer, ¿oíste? Y te veo que esto te va a estar como sintiendo, haciéndote sentir como un poquito mal porque tú vas a decir yo no me meto con nadie porque la gente siempre anda diciendo cosas. Esto puede ser en torno a una relación de tu pasado o eso puede ser, como dicen en mi país, el boquejarro de tu ex o la boquejarro de tu ex que anda hablando lo que no tiene que hablar con respecto a intimidades tuyas del pasado tuyo que hace que si yo cuantos años esa persona estuvo contigo y pues anda quizás desacreditándote. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de todo lo que viene siendo el tarot de Raider. Pues en el corte de tus cartas definitivamente tú vas a empezar a vivir un amor un idilio amoroso, ¿ok? Llueve, truene o vente, pero tú empiezas algo. Si tú la pasaste mal en el amor, si tú no tuviste quien te valorara, pues mira mi amor, míralo aquí. Esa persona especial vuelve a tu vida porque no te ha podido dejar de amar, pero quiero un cambio, pero de todos modos yo te diría que si también tú rompiste una relación, pues te viene todo lo que viene siendo un nuevo amor. Mira aquí trabajo de brujería para ti, cuídate mucho, pero tú vas a estar obteniendo lo que tú mereces y lo que tú quieres en la vida, ¿ok? Por tu fuerza y por tu empeño. Te viene un cambio maravilloso. Veo todo lo que viene siendo que el cielo conspira para tu felicidad. Había algo que tú estabas esperando hace mucho tiempo y por fin puedes llegar a tener el valor para tomar ese paso o vas a recibir esa comunicación de esa persona que tanto tú anhelas. Veo todo lo que viene siendo que te viene como un cambio económico muy importante y aquí está saliendo que la vida te va a estar dando la oportunidad de saber de la rata de alcantarilla de tu ex o de que alguien está sufriendo por ti, mi amor, ¿ok? Así que la vida te va a estar dando ese placer. No hay nada más placentero en la vida que ver a las personas que te hicieron daño sufrir como ellos te hicieron a ti daño. Eso la verdad es que no es que tú le desees el mal, sino que el karma y la vida pasa factura. Vamos a verte ahora todo lo que viene siendo que dicen mis queridos espíritus a través de todo lo que es el tarot de las sombras. Caminos abiertos y la espada de San Miguel te va a estar como cuidando. Tienes que pedirle a San Miguel Arcángel que te ayude y que te proteja contra tontas envidias y con las enviaciones. Aquí te veo muchas envidias por tu fortuna. Vas a estar soñando, sueños un poquito como oscuros, pero tienes que limpiarte. Conéctate con tu niñez, con esa esperanza y esa fe que tú tenías cuando eras niño, cuando eras niña y la rueda de la fortuna va a estar volviendo como a girar a tu favor. Veo todo lo que viene siendo que vas a estar abriéndote como caminos luego como de un tiempo como de oscuridad. Tienes que tener cuidado con las traiciones también cáncer. Muchas personas te pueden estar traicionando por dinero. Pues ahora vamos a estar viendo todo lo que viene siendo que dicen mis queridos espíritus a través de el tarot, el mensaje de los ángeles. Vamos a ver cáncer, 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 sol, luna, ascendente y venus. ¿Qué dicen mis espíritus? Por favor, débelenme el mensaje de los ángeles para cáncer, sol, luna, ascendente y venus. Rosetta, tienes el don de trabajar con gente joven y tu misión divina es ayudar a enseñar o criar niños. Merlina, estás confundido e indeciso porque no tienes suficiente información. Busca el consejo de un experto antes de tomar una decisión. Rey, en este momento yoga y ejercicio son esenciales para tu bienestar, paz mental y crecimiento espiritual. Bueno, pues entonces vamos a pasar ahora a la moneda consagrada y a los daditos. Pero antes de eso vamos a agarrar la llave mágica y vamos a estar haciendo unos decretos para que a ustedes se le abran todos sus caminos y que todo lo que ustedes necesiten, pues los tenga. Pues vamos a ver, yo abro la puerta de tu destino, yo abro todos tus caminos bloqueados. Si lo que necesitas es amor, amor en este momento tienes. Si lo que necesitas es prosperidad, prosperidad, dinero y abundancia en este momento tienes. Abro las puertas cerradas de la comunicación, abro las puertas cerradas de la economía, abro las puertas cerradas del trabajo para ti. Hecho está, así es, ya es. Bueno, pues vamos entonces ahora a ver todo lo que viene siendo. ¿Qué dice la moneda consagrada cáncer? Te vas a hacer una pregunta y la moneda te va a estar contestando si sí o si no, la respuesta es un no. Vamos a estar viéndote los daditos. Bueno, pues el día dorado sale que va a ser el 1, se lo vas a sumar al 18. El día más positivo sale que va a ser el 4, se lo sumas al 18. El signo más compatible va a ser Acuario y el menos compatible va a ser Leo. Los números de la suerte van a ser el 31, el 21, el 12, el 31 de nuevo y el 13. Bueno, pues hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Cáncer, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Yo espero que la lectura les haya gustado y si es así, por favor, suscríbase, denle like y comparta para que otras personas se beneficien. Recuerda que la mejor forma de que me puedes apoyar no es solamente con tus vistas, sino compartiendo mis videos. Muchas bendiciones. Bye, bye.